qué pasa buenos días hoy nos vamos a hacer una excursión cita todos los vídeos empiezan por bueno vamos en columbo cerquita de alquésar aquí en la sierra de guará de hecho de menos y nada nos vamos a dar un rulo vamos aquí comunicamos por lo mismo con las que más veo que es todo el matizado matizadito ¡Qué divinería, chaval! Vamos a bajar al puente del Diablo. ¡Aquí lo tenemos! El puente del Diablo. El puente del Diablo. Dicen que cuando lo estaban haciendo pasó el Diablo por la noche y dejó la huella en el mortero. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Bueno. Estamos en Asquire. Ahora vamos a bajar al puente de Fuendebaños. Esto es la vida, compis. Por favor. Como necesitaba salir. Quitarme la mascarilla, ventilarme. Bueno, vamos al puente de Fuendebaños. Allá vamos. Allá vamos. Mucho bolo. Mucho bolo. Allá vamos. Bueno, esto lo han abierto. Lo han abierto un poco. Bueno. No se va a hacer, no. No se va a hacer, no. Ahí van a hacer estas curvitas. Ahí, pivotando un poco. Y bien. Ok. Mira qué bonito. Sí, señor. Sí, señor. De puente. Empieza una subida con muchísimo rock and roll. Es una beguería. Bueno, hay que utilizar todos los recursos, pero mola. Es tremendo, ¿eh? Bueno, salimos, porque esto es muy bestiao. Bueno, esto suena a barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Biciclarlo... Al quezar, ¿eh? Esto es el paraíso del barranquismo, de la escalada, del buen comer... Y la hostia. En fin. Y aquí pues he hecho el gariteo. Que ya veis cómo está esto. Muerto. Ya están tocando las campanas, ha muerto. O sea que no sé si es porque me han visto. ¿O qué? Pueblo muy, muy guapo. No os lo perdáis, ¿eh? De puto culo. Por dentro había que ir un rato. Pero guay. Nuestros manillas lucios. No, niña, no, niña, no, niña, no. Me cago en, me cago en, me cago en, me cago en. Vamos, vamos. Juey. Hay que ir fino ahí, ¿eh? Copón. Venga, entramos en una zona... Espectacular. Mira, 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 mira. Qué guapa. Aquí ya toca atarse los machos. Siete minutos de empujeo y estamos en las balsas. Mira qué bonita. Tranquilidad, paz. No covis. Tranquilidad, paz. No covis. Ahí vamos. Ahí vamos. Qué bonito. Al que estará ahí abajo. Al puente de Villacantal. ¿Qué le pasó? Que no pasó, que sí que pasó, que no pasó, que sí que pasó. Que no pasó, que sí que pasó. Tiene curvitas, ¿eh? Estamos en ello Míralo, míralo Puente de Villacantal Pa' flipar Puente de Villacantal Otra de las vaciladas Que hay por esta zona Puente Medieval, pa' fliparlo Estamos en el río Vero Vero, 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 Vero Que nos vamos Entramos En modo aventura Ahora toca Subir a Askei Terrible A ver qué tal se nos da Pero Es muy bestia Aviso Ahí vamos Hacia el portal de la cunarda El coño de la bernarda Que no es lo mismo Este paso Mira, mira, mira Qué espectáculo Mira qué lugar Portal de la cunarda Portal de la cunarda Una flipada de lugar Es una coña de sitio, eh Un sitio brutal Un arco natural Pero Se te va toda la pilotada Se te va todo el pilotaje Muy legal, ¿no? Mundial Increíble Pues nos vamos A Colungo Desde el mismo arco salimos Vamos Vamos Arriba Cosicas Ops 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 Vamos Bueno Ahí toca Mucho tiempo, eh Hay un par de pasos Muy Hay un par de pasos Ops 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 Bueno Qué pasada Qué pasada No Ops No Ah y yo llego a casa ya con los deberes hechos excursión nos hemos dado hoy este mamá mamá con la guirineta la virgen va por vosotros ustedes aquí escuchando a bob dylan en colungo que quiero más lo bien que me lo he pasado para un poquito de jarcia un aguacate chorizo ecológico de picante chorizo de león ah eso de roncal noces de balonga y bueno en los torrenos falsos que no son muy fan de los astrales asuntos